¿Qué 2023 cierra en materia de violencia para la mujer? Digamos, ya sabemos que Neuquén es la provincia con mayor cantidad de femicidios de la Argentina. ¿Pero qué más hay? Sí, la verdad que tristemente Neuquén tiene uno de los números más altos de femicidios de la provincia. Nosotros desde lo personal cerramos un año con muchísimo trabajo, con mucha proyección, en bajar estos índices con un trabajo en red. Somos una secretaría muy nueva, de escasos tres meses, pero que nos hemos encargado este tiempo de trabajar en los vínculos, en el trabajo en red que confiamos que es en realidad lo que lleva a modificar este índice del que recién hablábamos, de los femicidios. Bien. En Plaza Buencul, ¿qué números están disponibles para casos de violencia de género? Mirá, en realidad nosotros nos seguimos manejando con la línea 148. Tenemos disponible, que ahora les voy a dejar los números de la Secretaría de la Mujer. O sea que si hay un caso, ¿se puede llamar ahí? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora que está en receso, entró en receso la Secretaría, o sea, entró en receso el municipio, la Secretaría tiene sus guardias desde la Oficina de Violencia y desde la Secretaría. Bien.